¡Veo que ya os conocéis todos! ¿De qué va esto, don? Sí, ¿por qué nos has hecho recorrer medio mundo? Porque tenemos un trabajo. Es una misión fantasma, entrar y salir sin que sepan que hemos estado ahí. Hablamos de colarnos en una comisaría de policía. Una locura. De 100 millones de dólares. ¿Qué has dicho? Yo me apunto. ¿Es necesario todo esto para capturar a los hombres? Uno es un ex agente federal. Pasó cinco años infiltrado. El otro es un delincuente profesional. Se fugó de la cárcel dos veces. Tenemos que atraparlos a todos y traerlos aquí. Y sobre todo, no permitir jamás que suban a un coche. Hemos pasado a encabezar la lista de los más buscados. Ahora hay que seguir huyendo. Si huyes, no eres libre. Vas a caer, Toretto. Te equivocas. Esto ha pasado de Misión Imposible a Misión de la Leche. Eso no cambia nada. Todo apunta a que tarde o temprano acabaremos entre rejas o enterrados en alguna zanja. Pero hoy no. Ese es el primer tiempo. Gracias por ver el video.